Bien, nos encontramos con el concejal Ulises Pessoa, también como autoridad, sumándose a todas estas medidas. Muchas gracias, un cordial saludo y felicitarlo al Comité Cívico, a todos los sectores del transporte que hacen esto. Creo que como un ciudadano de este pueblo, como un ciudadano boliviano, lo que hoy queremos es que nos pueda respetar y sobre todo abrogar el Código Penal en su totalidad y lo otro, que tengamos la libertad de expresión, que también mañana los medios no tengamos y no nos estén correteando a quienes hacemos prensa. Creo que es importante en este momento darle todo el respaldo necesario y convocarlo a mi pueblo, convocarlo como siempre lo hemos hecho, que cumpla este mandato que le hace el Comité Pro Santa Cruz y más que nadie el Comité Cívico Pro Intereses de San José. Esto es apolítico, hay personas que quieren tergiversar eso, nosotros no le hacemos caso, estamos como buenos ciudadanos acá y lo vamos a hacer cumplir y sabemos que en todas las provincias, de acuerdo ya a datos importantes que tenemos, es contundente el paro cívico en el departamento de Santa Cruz y en las 15 provincias. Agradecerle al transporte de cuatro ruedas, agradecerle a las misiones, agradecerle a los amigos mototaxistas, a los médicos, a quienes todos se están sumando que sabemos lo van a hacer de a poco. La jornada es larga, pero también va a ser muy, muy importante porque es por la defensa de nuestros hijos, de nuestros nietos, queremos seguir viviendo en un país democrático y creo que eso es lo que hoy pide el Comité, a lo cual a toda la institucionalidad, José Sánchez le ha dado todo el respaldo, es por eso que nos tienen nosotros ahora acá, que han cumplido y están cumpliendo nuestras instituciones locales, de encerrar, en cumplir el mandato que se le ha dado, creo que a nadie le va a afectar un día. Hoy aquí están un ejemplo de esta gente que vive el día a día como son los motoqueros. Bueno, lo están cumpliendo, están acá desde anoche, están ellos en movimiento, hicieron la toma hoy a las 6 de la mañana nuevamente este bloqueo y creo que es importante felicitarlos a ellos y también invitarlos a la gente que se pueda sumar al Comité Cívico Femenino, donde va a estar concentrada la parte central y poder coordinar. Quien pueda llevar una agua, quien pueda llevar una soda, quien pueda llevar algún refrigerio para esta gente que está poniendo todo su esfuerzo en beneficio de todos los bolivianos. Muchísimas gracias, estamos también aquí presentes con el profesor Hugo Morales, profe, siempre acompañando a todas estas medidas que se está tomando por parte del Comité Cívico. Yo creo que todos somos conscientes de los sucesos que se están provocando en Bolivia. Estamos por perder nuestra libertad, derecho que a todos nos corresponde. Después de haber peleado más de 35 años por la democracia y hoy quererlo perder, yo creo que no es justo. Todos tenemos que hacer conciencia de que esta libertad que tenemos de reunirnos aquí y defender, estamos también a punto de perderlo, porque nos coartan. Eso significa cárcel. Señores del pueblo de San José, hagamos conciencia. Hagamos conciencia para que no seamos otra Venezuela, donde en la basura podemos rebuscar algo que ponernos a la boca, donde hay gente que se está muriendo porque no tiene que ponerse a la boca, gente que se muere porque no hay remedios. Señores, hagamos conciencia. Todo el mundo debe estar acatando disciplinadamente este paro. No necesita agruparse con nosotros, pero estar en su vivienda y conservar esta calma va a valer bastante para que este proceso de la defensa se siga adelante. Entonces, que en esta situación queremos hacer conciencia para todo lo demás, principalmente para esa gente que todavía está siendo reacia, porque no sabe qué es lo que estamos peleando, o cuál es la lucha a la que estamos de ida. Es por ellos, para que sigan en esa libertad de su negocio, de todas las actividades que realiza. O sea, ellos estamos defendiéndole a todos ellos y ellos tienen que hacer conciencia. Toda esa gente que todavía está queriendo rebasar, que es un mínimo, es una mínima, son dos o tres, pero eso también afecta para nosotros. Muchísimas gracias, profe Hugo. También el sector transporte en San José de Chiquito se ha trasladado a este lugar para apoyar a las medidas que está tomando el Comité Cívico Pro Interese y toda la institucionalidad josezana. Nos encontramos con Rommel. Rommel, vemos también que el transporte josezano está presente en estos momentos. Muy buenos días, agradecerle a su medio. Nosotros como Transporte de Cuatro Redas estamos apoyando al paro cívico y también haciendo cumplir compañeros. Nosotros somos apolíticos, nosotros no somos de ningún partido político, pero vemos que el código penal daña a todos los ciudadanos bolivianos, no solamente al transporte, a los médicos, a todas las personas, sean profesionales o no profesionales. Y nosotros queremos hacer respetar y que por este medio y por los demás medios y que sabemos que están todos los 15 municipios de Santa Cruz cumpliendo un paro cívico que no es obligado por nadie. Nosotros lo vemos contundente y vamos a seguir nosotros apoyando aquí a San José para que se cumpla el paro cívico. Muchísimas gracias. Como ustedes también ven, el apoyo rotundo por parte de las asociaciones de mototaxi de San José de Chiquitos que se han hecho presente aquí a este punto para poder respaldar al Comité Cívico por Intereses de San José y esta medida que el pueblo boliviano la ve justa para poder anular el código del sistema penal.